amigos míos bienvenidos a bordo de este viaje de historias desde méxico me ha preguntado insistentemente uno de nuestros amigos si creo que fuera posible que en efecto la atlántida estuviera ubicada en las islas bimini pues precisamente de eso vamos a hablar esta noche y gracias a él por su inquietud pero será después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café los invito a que se suscriban en mi canal de youtube que es néstor armando alzate y lógico denle me gusta activen la campanita para recibir notificaciones pues alrededor de la ubicación de la atlántida ha corrido tanta tinta se han escrito tantos libros tantos artículos hay tantas hipótesis teorías y elucubraciones en fin creo que es un tema de nunca acabar la ubicación de la atlántida y particularmente en los últimos tiempos ha tomado mucha fuerza la posibilidad de que la atlántida estuviera ubicada en los alrededores de la isla bimini y para sustentar esta teoría quienes la defienden dicen que allí se han encontrado pues algunos vestigios de construcciones evidentemente humanas y todo comenzó en 1968 cuando el doctor manson valentine submarinista y zoológico además pues investigador de las profundidades marinas acompañado por dimitri revikov y por jack mayo descubrieron unas extrañas formaciones bajo el mar y llegaron a eso porque habían recibido notificaciones de pilotos que en días muy claros y con el mar límpido se podía observar desde los aviones lo que evidentemente parecía una línea una línea muy simétrica que se extendía inclusive por más de 500 metros y entonces a instancias de esos pilotos estos investigadores llegaron a la zona y se dieron a la tarea de sumergirse porque si se podían ver desde el aire estas formaciones era necesariamente porque se encontraban a flor de superficie a muy escasa profundidad algunos hablan de 8 10 metros con todo y ello resulta que no es solamente que estén a 8 o 10 metros de profundidad sino que van descendiendo y se encuentran a 50 metros de profundidad también una línea larguísima y las investigaciones de estos científicos pues alebrestaron a la arqueología tradicional inmediatamente salió al paso diciendo que simplemente esa formación era producto de una de un capricho de la naturaleza que probablemente que probablemente las formaciones de algas y arrecifes y cosas por el estilo en los fondos bajos por el roce del agua permanente por ese movimiento pendular del agua había ido tallando justamente eso que se que en principio parecía como si fuera una especie de muro o de muralla pues estos profesionales llegaron a la conclusión después de bucear que en efecto allí había una formación que evidentemente no podía ser capricho de la naturaleza dadas las formas dadas las simetrías era imposible que la naturaleza hubiera tallado con tal meticulosidad estos tramos que se interrumpen pero continúan más adelante y que van descendiendo de la de la plataforma continental hacia hacia las profundidades del mar pero siguen conservando la misma simetría y decían ellos esto es imposible que pueda ser producto simple y llanamente de un capricho de la naturaleza pues a sus estudios se sumaron otros posteriores de David Zink que fue a investigar también allá él ha sido un investigador que durante muchísimo tiempo ha estado buscando algún indicio alguna señal algún vestigio de aquella hipotética Atlántida que pues desvela a más de unos a más de uno eso fue en 1975 pues este David Zink corroboró lo dicho por por los anteriores investigadores de los que estaba hablando Valentine, Revikov y Mayo que decían esto necesariamente no es obra de la naturaleza es artificial evidentemente artificial y David Zink lo corroboró pero agregó además que había encontrado algunas cosas muy muy particulares como por ejemplo columnas sobre las cuales se asentaban piedras lo cual evidentemente no era producto ni capricho de la naturaleza sino que había o tuvieron que ser puestas allí por por inteligencia humana y para defender su teoría afirman que hace se supone pues que hemos hablado de la Atlántida regularmente la ciencia oficial bueno no digamos la ciencia los investigadores que que defienden la teoría de la existencia de la es decir de la legitimidad de la Atlántida afirman que esto más o menos pudo haber ocurrido hace 10.000 12.000 años pero en programas anteriores que hemos hablado de esto algunos logran demostrar que son muy anteriores o que es muy anterior esta civilización y se puede remontar a miles de años más pero bueno se supone más o menos según los los observadores tradicionalistas que pudo existir hace unos 10 12.000 años y quienes defienden la teoría de que en efecto allí hubo una construcción humana afirman que más o menos en aquella época con la famosa desglaciación de la que ya hemos hablado suficientemente hizo que el nivel del mar subiera unos 300 metros lo cual nos indica que antes de esa glaciación el nivel del mar era muchísimo más bajo era 300 metros más bajo y por lo tanto lo lógico era que esa construcción se hubiera hecho sobre tierra firme a nadie se le ocurriría decir que construye esto bajo el agua para empezar tendrían que tener dotes de de buzos y una tecnología increíblemente avanzada como para pensar que bajo el agua podrían haber construido algo como esto más adelante dos años más tarde llegó ya costó el famoso submarinista y y defensor del medio ambiente en su en su barco famosísimo que era el calipso y él cuando se sumergió siendo un científico pues era demasiado pragmático y en principio se fue por la línea de quienes afirmaban que era un capricho de la naturaleza que eso no podía existir ahí pero luego de varias inmersiones con su equipo de buzos vio que existían algunas cosas que no encajaban si se fuera a pensar que era producto del azar que era producto de la naturaleza porque encontró y corroboró como algunas piedras estaban sobre unas columnas que habían sido enterradas allí lo cierto del caso es que en principio se descubrió una digamos lo llamaron inclusive la autopista de Vimini porque era un tramo de construcción de más de 500 metros que tenía una especie de muralla pero también adosado a la muralla en el piso discurría digámoslo como una especie de carretera que entre otras cosas lo sorprendió a él y había sorprendido a los demás anteriormente por el hecho de que era tan lisa y tan limpia que ni siquiera la vegetación que todo lo avasalla y que lo cubre vemos una ciudad abandonada que en poco tiempo es pasto de la hierba de los árboles y que prácticamente desaparece en cualquier construcción pues aquí la vegetación no había invadido ese tramo que podríamos asumir como lo llamaron inclusive unos pilotos que sobrevolaron en aquella época que también estaban en función de de investigar y desde el aire habían visto Trick Adams y Bob Bruch habían visto no solamente esta autopista sino algo que tenía la forma como si fuera de un templo en las cercanías de la isla Andros es decir y al sumar todos estos elementos lo de Bimini lo de Andros pues y lo dicho por Costeau lo dicho por David Sink y todos estos investigadores llegaron ellos a la conclusión inclusive haciendo la salvedad de que ya Costeau en ese sentido era un poco más conservador en la concepción de teorías que tuvieran que ver con construcciones artificiales bajo el mar era en ese sentido un poco más escéptico y pragmático sin embargo después de que todos ellos corroboraron que allí necesariamente existía algo que se escapaba a digámoslo a la lógica de la ciencia entonces algo o alguien o mejor dicho una civilización tuvo que haber construido esto y resulta que los lugareños muchos de ellos que siguen haciendo inmersiones profundas para sacar ostras y otro tipo de 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 a ver diríamos de peces que solamente lo consiguen por inmersión yo no entiendo muy bien esto pero básicamente pues ostras inmersiones a pulmón limpio de bastante profundidad que tienen unos pulmones de acero al parecer conocían todo esto pero no querían decir nada simple y llanamente porque asumían que era muy probable todo esto fuera producto por ejemplo de naufragios de los buques de los de los españoles o que hubiese otro tipo de tesoros ahí que ellos pudieran capitalizar para su bolsillo entonces siempre fueron muy reacios a hablar de esto pero sabían de su existencia sabían que allí había algo que definitivamente no encajaba dentro de los parámetros de la naturaleza pues la cuestión no se quedó ahí porque siguieron investigando y encontraron que no eran solamente no era solamente esa hipotética o esa posible autopista y ese muro adosado de varios metros de altura dentro de la profundidad y de cientos de metros de longitud sino que además encontraron encontraron pirámides sin terminar encontraron además aparte de las carreteras submarinas encontraron círculos de piedra como similares a Stonehenge por ejemplo con dólmenes y menires pues lo que es característico de estas construcciones y pilares encontraron además cabezas estatuas completas que inclusive algunas de ellas han sido extraídas subrepticiamente o clandestinamente han sido sustraídas de allí y han ido a parar se supone que a colecciones particulares a grupos que trabajan desde desde atrás desde la sombra en busca de todos estos tesoros suponemos que en función de de un de un evento comercial o de de una transacción comercial o de negociación cosas que con seguridad pueden reportarles inmensas fortunas pero han encontrado todo este tipo de cosas en las profundidades pues de de este sector de del triángulo de las bermudas pero ahora viene lo más sorprendente y es que Don Richards que era un capitán de un barco pesquero imagínense ustedes que él ah porque todas estas cosas las han encontrado en Bimini en Andros en Caicos en Cayoscat en Exuma y otras pequeñas islas de esa región del Caribe y resulta que eh encontró este capitán encontró Don Henry encontró es decir él iba en función de pesca pero al mismo tiempo también era un aficionado a a estas investigaciones y se quedó sorprendido porque un día obviamente que usan el sonar para determinar dónde están los bancos de peces los cardúmenes por dónde van de dónde vienen si la pesca es abundante o no y se quedó sorprendido porque de acuerdo con los con las indicaciones de ese sonar encontró más o menos a unos entre 270 y 420 metros de profundidad encontró la estructura en el sonar se perfilaba se dibuja recuerden que siempre el sonar es un un sonido que se envía es una onda que se envía resulta que esa onda emitida choca con el fondo del mar e inmediatamente esa onda empieza a rebotar en toda esa superficie con con sus accidentes geográficos con sus alturas depresiones y demás y va perfilando de tal manera que arriba en el computador pueden ver perfectamente toda la estructura geográfica de la zona con sus accidentes con sus cimas con ese es decir sus profundidades y resulta que él se quedó sorprendido porque en el sonar o el sonar emitía la señal de que allí existía de acuerdo con lo que él describió y existen porque obviamente ese registro no solamente lo pueden guardar sino que lo pueden digamoslo transformar en imágenes de fotografías y demás y se encontró con que ese perfil correspondía a una estructura que a decir de él era de una simetría tal que no se podía llegar a pensar que que pudiera ser producto del capricho de la naturaleza y era una pirámide una pirámide de 140 metros de altura pues desde la profundidad del mar hacia la superficie más o menos la punta de esa pirámide estaba a 90 metros de profundidad de ahí para abajo descendía a 140 metros la pirámide con sus lados cada uno de 250 metros existía un pequeño desfase porque la pirámide estaba relativamente inclinada pero se explicaría ese fenómeno por el hecho de que precisamente por la dinámica del agua y del fondo marino al parecer se había sumergido una parte de la base o mejor esa parte de la base estaría exactamente igual pero habría sido invadida por por cien o por lodo entonces daría la sensación de que estaba inclinada pero era 140 metros de altura por 150 metros por cada lado de la base y volvió y repitió la operación y la repitió varias veces y todas las veces les dio exactamente el mismo resultado la misma altura la misma base dijo no esto tiene que ser una pirámide pues dio a conocer esto y llevó los documentos que así lo ratificaban y quienes lo examinaron se quedaron estupefactos al comprobar que tenía mucho sentido lo que él estaba diciendo naturalmente que todas estas cosas o todo esto que les he contado generó muchísimo revuelo sin embargo para el escéptico para el escéptico no hay argumento posible para hacerle cambiar su posición como para el crédulo no hay argumento posible para hacerlo desistir de una idea errónea es la condición humana pues durante algún tiempo hubo ataques desde todos los costados contra estos investigadores y contra Don Henry el capitán en cuestión que había encontrado esa estructura en una profundidad entre 270 y 420 metros de profundidad esta pirámide sin embargo posteriormente fueron encontrando otros elementos que en las cercanías y obviamente al hacer los cálculos y las operaciones dadas las ubicaciones dan la impresión de que no es solamente ese muro no es solamente esa autopista no es solamente esa calzada que han encontrado en la que han encontrado pilares y cabezas sino que al parecer pertenece a un conjunto mucho más grande que sería una verdadera ciudad sin embargo no se encuentran pues todas las las bases ni se encuentran las construcciones porque precisamente la actividad de la tierra es tan impresionante que lo que hoy es mañana no está de hecho hay épocas en las que al parecer desaparecen desaparecen en el sentido de que no pueden ser encontradas porque tal vez por el movimiento de la marea es muy difícil de localizarlas así se tengan siempre y de manera muy puntual sus ubicaciones en grados minutos y segundos no obstante muchas veces desaparecen por fenómenos del mar no por fenómenos extraños sino por la misma dinámica y entonces indican que allí hay un asentamiento de unas proporciones vastísimas que todavía no ha sido descubierto en su totalidad sino que por segmentos por fragmentos y eso es lo que hace muy difícil que se puedan asociar unos con otros pero dada el perímetro en el que se encuentran todas estas cosas indicarían que es un conjunto que es un todo y esto obviamente según algunos estudiosos le daría cierta legitimidad a la teoría de que allí pudo haber existido o que ese pudo ser el emplazamiento de la antigua Atlántida inclusive y creo que forma parte también de todo este estudio y de la tendencia que cree sin dudar que allí estuvo ubicada la Atlántida se apuntalan en las profecías de Edgar Cayce el el como es el vidente del sueño que se sumergía en un sueño y entonces comenzaba a hacer predicciones él decía que para 1968 se iban a encontrar las bases de la Atlántida es decir que se iba a descubrir parte de la Atlántida en ahí en las Bimini él lo dijo específica y puntualmente 40 años antes y decía en 1968 y si recuerdan al comienzo de esta charla yo estaba diciendo que en 1968 Manson Valentine Dmitry Revikov y Jacques Mayo fueron los primeros en encontrar estos vestigios en 1968 lo cual pues lógicamente refuerza la idea de que en efecto allí puede estar si nos atenemos a las profecías de Edgar Cayce obviamente que queda mucho por demostrar pero por lo menos si sabemos a ciencia cierta que allí hay algo extraño que evidentemente apunta si no a la Atlántida como la conocemos si alguna civilización que existió ahí cuando el mar estaba 300 metros más abajo y después de la desglaciación subió esos 300 metros y sumergió todo el contorno pero yo creo que esto va a ser tema de otro episodio aunque hemos hablado tanto de la Atlántida pero por más que hablemos de la Atlántida siempre se encuentran elementos nuevos y de ellos voy a hablar en otro capítulo que tiene que ver en que definitivamente la Atlántida si tuvo que haber existido independientemente de en dónde estuvo ubicada pero tuvo que haber existido y tuvo que haber existido porque no es casualidad que en tantas partes se hable de ella pero que al mismo tiempo se sepa que de aquellos sitios en donde supuestamente ha estado la Atlántida tienen nombres relacionados con esa palabra específicamente el prefijo ATL significa agua y se encuentra en muchísimas sociedades pero de esto voy a hablar en un próximo capítulo por ahora dejémoslo ahí y digamos que es posible es muy posible que la Atlántida de lo que yo personalmente yo estoy seguro de que sí existió definitivamente todos estos elementos son los que refuerzan mi idea de que en efecto existió y que justamente por eso no existe ningún argumento en contrario para descalificar puntual y totalmente la existencia de la Atlántida pero será en un próximo programa por ahora espero que les haya gustado de ser así denle me gusta activen la campanita para recibir notificaciones y les dejo la inquietud de siempre les parece lógica o ilógica esta historia ustedes son quienes deciden y nos veremos en un próximo episodio que será otro viaje de historias chao y chau Gracias por ver el video.